La luz le ganaba a Bampi en el Clásico 1 a 0, a la imagen de Aymar Cervera. Adrián González es el que no llega, nos metemos en el segundo tiempo. Mirá, vemos la reiteración de esta nueva posibilidad para Bampi. Allí estaba Bustos, Luchetti que no puede, y se salva ahora Bampi. ¡Qué velocidad la de Bustos, eh! No alcanza la pelota. Faltaban 4 minutos. Hernán Pagés, de cabeza, le da el gol de triunfo a Lanús. Julio Barraza, el juvenil de Bampi, debió salir con un traumatismo de cráneo, por un choque con Glimóvil, pero fue dado de alta. Lanús le ganaba de esta manera en la vuelta del Clásico a Bampi por 1 a 0.